¡Libre! ¡Ven! ¡Libre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a charlar! ¡Venga! ¡Se van a subir! Vamos a dar la vuelta. Esta madre. A ver cómo se bañan. A ver. No, ya no me acuerdo. Otra vez que sí me dejaron bien empatar. No sirve. A ver si este sirve. La otra vez que hice grabar ahí adentro me bañaron todo. Me metí al carrito y... ¡Pum! Me bañaron todo. Ahorita te doy mi canal para que veas todo lo que he grabado. Sí. Grabé el titán, este... En el... En ese del... Del... ¿Cómo se le llama? Del carro de carrera. Ahí en el carro de Chocón. Los carros de carrera. Que no se ha permitido grabar. Grabé. Mira. Me descalificaron. Pero mira. Tengo un video único. Lo vas a ver en YouTube. ¿Tos seguidores? Pues mira, tengo 309. Este... Nueve. Y tengo este... Como ya 528 videos. Pero... Tengo... Tenía otro canal con 1200. Pero me los... Por copyright. Me lo tumbaron. Pero tengo todo... Todo resbaldado. Y ahorita, este... Hace mucho que no veía por la pandemia. Y el siguiente fin de semana voy al zoológico. Pero como... Tengo retraso mental. Y tengo mi conexión. No pago entrada. No hay tracciones. Bueno. ¿No te vas a subir? Ay... Ya me empocaron. Sí. Ya te creo. No. A mi me bañaron bien machino. No. Ya no me subo. Ay... Puto puto aquí. Quiero también ir a agua caliente. Ay... Pinche calor. Ay... Ya mejor me quito. No me van a bañar. No, 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 no. No me digas que también te bañaron a tu. Ya somos dos. Ay... Que se le moja el celular. Que se le moja el celular. Que se le moja el celular. Gracias. 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 Gracias.